La Selección Nacional Mexicana La Selección Nacional Mexicana La Selección Nacional Mexicana Pero termina haciendo esto Absolutamente es Un partido que Pese a la gran concentración Que ha tenido la Selección Mexicana Pues todos los que están hoy Díganme quién va a iniciar la Copa del Mundo Guardado y Gallardo Porque son del gusto del Tata Martino Porque son los que les gusta A Gerardo Martino Utilizar Yo no veo Antuna, yo no veo a Santi Jiménez Yo no veo Héctor Moreno que en el gol Pasa Tal vez César Montes Y nada más Nada más Es decir, la gira de preparación seria Empezará contra Uruguay en Phoenix Hoy ha sido un compromiso cumplido ¿No? Un checklist Con A unos Y a otra cosa ¿No? Eso es lo que Genera La Selección Mexicana Que hoy tuvo una presencia De más de 70 mil mexicanos En este escenario 70 mil Seguidores Que vienen a apoyar A la Selección Mexicana de Fútbol Y que han dado Pues esas Grandes taquillas Que siempre se dan En el Estadio de los Cowboys ¿No? Y esto Pues Este es el negocio Este es el gran negocio Que existe Y que se debe cumplir Porque es parte Fundamental De los ingresos De la Selección Mexicana El sector Así que Así las cosas Señoras y señores México Arranca esta gira De preparación Con una victoria Una victoria pírrica Pero una victoria Una victoria Que por lo menos Les da Este ánimo Para llegar contra Uruguay Y una selección Que va a ser mucho más seria Que la que vimos esta vez